Es una obra muy esperada por toda la comunidad portuaria, es muy importante y bueno, ahora recientemente, el 1 de junio comenzó, bueno, esta obra son dos dragas que están operando en este momento en el puerto, de acuerdo al contrato tiene un plazo de ejecución de 60 días, pero el plan de trabajo de la empresa y todo el equipamiento que trajo va a permitir que se pueda reducir ese plazo, estimamos que en 30 días va a estar culminado. ¿Era lo que era el estimativo también? ¿Adelantamiento de la obra? Sí, era una posibilidad. Nosotros llamamos a una licitación pública nacional, bueno, la empresa que salió adjudicada planteó esta opción. Bueno, lo importante es explicar un poco en qué consiste la obra, se trata de la extracción de 255.000 metros cúbicos de dragado, esto se va a utilizar una draga tipo hopper de cántara, que draga y carga en esa bodega, en esa cántara, todo ese sedimento y se va trasladando hacia una zona de descarga a mar abierto en la cota 60, es decir, 60 metros de profundidad, en una zona que se ubica a 6,5 kilómetros del puerto, en una zona que está monitoreada ambientalmente, como también los sedimentos que se van a depositar. Bueno, más allá de esta situación, queremos señalar que es una obra muy importante, esto va a permitir que el puerto de Comodoro Rivadavia pueda ganar en operatividad, van a poder ingresar buques de mediano y gran porte, buques que calan 10 metros, esto va a significar que puedan operar buques portacontenedores, que pueden ser utilizados, por ejemplo, por la industria pesquera, que concentre carga en esta zona, también pueden operar buques mercantes que transporten carga granel, como la industria cementera puede importar o exportar material desde este puerto, y bueno, también lo pensamos en función de los proyectos que hay en materia de energía renovable y de la producción de hidrógeno. Este es uno de los grandes proyectos que tiene la provincia y toda la región patagónica, y necesitamos que el puerto esté operativo en el corto plazo para poder recibir esa carga, para poder definir la localización de los proyectos.